1986, 87, 88, 89 Desnuda canta la mañana gris ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi muerte, mi mal, mi vino Quiero sofrarte flores, tu jardín Amanecer heredando tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor al cielo no era el cielo Y si buscan otros pechos, otros besos Otras manos, otros lejos Y me sentí babundo, otro mundo Y ser extraño Y fui buscando tus besos Otras besos, otras manos Y me sentí babundo, otro mundo Y ser extraño Sin amor Ay, hombre ¡Vinila! Dame la puerta de banco y vámonos juntos ¡1987! ¡Ay, hombre! Sobre mi almohada Soy yo con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentras Y es que te amas No te dije nada Pero sí recuerdo Tu triste mirada No me mire No me hable Que mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde A paso lento Pero llegamos ¡Vámonos! ¡1988! ¡Vale! La tela de mi camisa Cuando te marchas Me huele a ti Y al aroma de tu cuerpo Cuando te rindo cerca de mí Si me tienes enamorado Como jamás justo imaginar Los días son como años Cuando conmigo hay amor Tú no estás Oye, mi voz Suena tu nombre de sentir bien Es que me se hacienda Aflándame No me conmigo no me sé Oye, mi voz Suena tu nombre de sentir bien ¡Chupi! ¡Y sola! Suena tu nombre de sentir bien Conmigo Yo quiero compartir mi techo Mi pan, mi vino contigo Quisiera ser a mi volar Al ser mismo unido contigo Voy a sembrar y aparente Con nuestro camino Contigo Yo quiero compartir mi techo Mi pan, mi vino contigo Quisiera ser a mi volar Al ser mismo unido contigo Voy a sembrar y aparente Con nuestro camino ¡Olé! ¡Qué lindo! Mil novecientos Ochenta y ocho Oh, oh, oh Ahí sí Vives en mi recuerdo Como un ave de pato En tu amor no estuve preso Y sin embargo La razón estoy perdiendo En mi soledad No quisiera recordarte Y no te olvido Sufrir es sufrir ¿Para qué? Sin ti yo no sé qué haré Sufrir es sufrir ¿Para qué? Sin ti yo no sé qué haré Sufrir es sufrir Sufrir es sufrir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mil novecientos Ochenta y nueve Oh, oh, oh Oh, oh Uh, 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 uh Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre Pensamiento, corre Tráela a un amigo Que me vuelva loco Pensamiento mío Corre Pensamiento, corre Que mi luz se apaga Que la necesito Que me hace falta Enamorando de ella Lo he perdido por ella Dejo que esa estrella De mis manos se me va Enamorando de ella Lo he perdido por ella Y dejo que esa estrella De mis manos se me va Oye Si tú me quisieras Como yo te quiero ¿Tú te imaginas? Mucho muchacho Mucho muchacho Mucho muchacho Llenaramos el país De peloteros Enamorando de ella Lo he perdido por ella Pero que esa estrella De mis manos se me va Enamorando de ella Lo he perdido por ella Lo he perdido por ella Enamorando de ella Lo he perdido por ella Pero que esa estrella De mis manos se me va Enamorando de ella Lo he perdido por 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 ella